Pues miren, pues con el tema de los datos y con tratando de buscar algo que diera valor a toda esta comunidad, estuve pensando mucho sobre qué temas poder compartir con ustedes. Y creo que este en particular hace mucho sentido porque no sé si ahí logran ver ya mi pantalla. Sí, sí podemos ver tu pantalla. Súper. Entonces, la realidad es que el tema de los datos impacta en todos los sectores, ¿no? Y uno importante para cuando trabajamos y nos dedicamos a las TIs, y en general hacia muchos, pero en particular hacia las TIs, es cómo lidereamos a través de los datos. ¿Qué elementos nos hacen poder tomar buenas decisiones, adecuadas decisiones? Y cómo podemos también no sonar personas que queremos o tendemos hacia volvernos o convertirnos en un robot, ¿no? La verdad es que se escucha frío el título y sin embargo, como irán viendo en la presentación, está muy orientado a justo volvernos un poco más empáticos y humanos. La realidad, y desde mi perspectiva y a través del tiempo me he dado cuenta que el objetivo de liderear, inicia con, o el journey de liderear, este camino de liderear equipos, inicia con una reflexión personal sobre qué es lo que queremos lograr del equipo. Cómo nosotros estamos buscando darle valor a la empresa, al emprendimiento, al lugar donde estamos lidereando. Y eso nos lleva a diferentes sectores o a diferentes dimensiones. Porque una cosa es liderear a mi equipo, y esto lo he visto en algunas ocasiones, y otra cosa es volverme, generar esta competencia que a veces no es tan sana entre equipos de la misma organización. Entonces, la reflexión va orientada a decir qué hacemos o qué queremos lograr como equipo, pero también identificar cuál es el bien común que nos une, no solo internamente, sino también a través de manera transversal entre los equipos que componen la organización. Y que pueden no necesariamente ser todos internos, ¿no? De repente nos toca trabajar con vendor, colaborar con otras empresas, y eso también tiene que haber una reflexión como líder sobre qué es la parte que nos une, cómo podemos interactuar mejor. Y a su vez, pues también, ¿cuál es el objetivo de la organización? Si el objetivo de la organización es desarrollar robots para el servicio, para servicios básicos de las empresas. Si mi objetivo es generar productos financieros para el país. Si mi objetivo es una plataforma digital para compra y venta de autos, de productos, de cosas. Bueno, esto también ayuda a clarificar sobre cómo manejar el trabajo. Y bueno, dentro de esta estructura y esta cadena, pues en qué pasos contribuimos, ¿no? Muy seguramente cuando estamos hablando de analítica, estamos muy involucrados en muchas áreas, mayormente en áreas de marketing o de clientes, pero organizaciones como para la que actualmente trabajo, Citi, en realidad, la analítica se genera en todos los sectores, en muchas unidades de negocio, no solo para el tema de marketing, también para análisis predictivo, correctivo de fallas en la parte operativa y de infraestructura. Y de fondo, pues la reflexión inicial o original o principal, pues es entender que trabajamos con personas, que trabajamos con un equipo que tiene necesidades, particularidades y anhelos diferentes. Entonces, cuando empezamos con el liderazgo a través de los datos, poder cuantificar y calificar en este sentido, los datos y el entorno, pues es de muy alto valor. Ahora, ¿qué sucede dentro de la organización? ¿Cómo está compuesto el equipo? Y ahí es donde entramos un poquito más a detalle. ¿Qué establecemos cuando decimos el equipo? ¿Cómo está compuesto? ¿Cuántas personas son? ¿Quiénes son mujeres? ¿Cuáles son nombres? ¿Dónde viven? ¿Qué gustos tienen? ¿Qué estilo de vida tienen? ¿Estoy compuesta por equipo más joven? ¿Qué gente a lo mejor con más seniority? Tengo mayormente expertos o tengo un gran grupo de gente junior. El poder identificar datos demográficos de cómo está compuesto el equipo nos va a permitir establecer también líneas de liderazgo o estilos de liderazgo. El estilo de liderazgo no funciona igual para todos. La responsabilidad de la empatía queda en el lado del líder. Y esto significa que muchas veces nos va a costar un poquito más de trabajo empatizar con personas que puedan no ser necesariamente tan empáticas con nosotros. Entonces, el poder analizar estos datos, identificar y hacer cuadrantes de cómo está compuesto el equipo nos va a permitir ser más asertivos hacia dónde voy y cómo puedo entablar conexiones, que al final también de eso se trata, con las diferentes personas y personalidades que tengo componiendo al equipo. Y bueno, por supuesto, otra parte medular es cuál es la cultura dominante dentro de la estructura. Y les hablo también a título personal. Yo hoy que trabajo para una organización que históricamente tiene mucho tiempo en el país. Citi Banamex tiene una herencia de alrededor de más de 100 años en México. Y mi esquema en mi equipo de trabajo va desde personas baby boomers, por increíble que parezca, que esto es como equipo que ronda entre los 50, más o menos 50 y algo. Equipo con personas dentro de la generación X, pero también chicos de generación X, perdón, de millennials y generación Z. Y eso me hace tener la necesidad de poder entablar comunicaciones de diferentes formas y poder conectar de diferentes estilos. Y esto genera también una necesidad inmediata de entender qué cultura domina dentro de la organización. Claramente, por ejemplo, nosotros si bien estamos ahorita manejando o orientándonos hacia un tema agile, la realidad es que es un challenge poder implementar en una organización con tanta historia de una forma rápida y ágil. Entonces, se generan estrategias diferentes para poder establecer un avance conjunto. El tema del contexto, y aquí entramos un poco más en el día a día, independientemente de la metodología, de la cultura que esté permeada dentro de la organización, el nivel de madurez que tenga esa cultura, nos va a llevar también a tener, y mucho basado en la diversidad que pudiera existir, nos va a llevar a poder también entender y caminar acompañado de las opiniones de cada uno. Y aquí, la importancia como líder de poder establecer un criterio basado en datos, se vuelve el reto como líder, ese es creo que el principal reto. Y esto nos pasa desde los ejemplos más básicos y simples, ¿no? Desde alguien que puede venir y decir, oye, ¿ya viste que Juanito se come todas las galletas de todas las mañanas que ponen ahí? Bueno, pues a lo mejor es una opinión, a lo mejor es alguien que... Y nosotros no podemos establecer eso como un fact, ¿no? Aquí el contexto lo es todo, ¿no? Y el contexto puede cambiar sustancialmente las historias, así como las galletas pueden ser razones por las que llega tarde, razones por las que no terminó un trabajo, razones por las que no es empático, razones por las que siempre anda enojado, razones por las que no terminó una actividad en particular. Así que aquí la única, la principal, no la única, la principal clave para poder establecer un contexto lo más apegado a la realidad, pues es realizar preguntas, muchas y a diferentes personas. En la medida en que tú te puedas alimentar de respuestas, de escucha, y aquí nos lleva a un valor que como líder también se requiere desarrollar. O sea, yo recuerdo que al principio de mi carrera cuando iniciaba como una persona que ejercía el liderazgo como parte de su rol, a mí me gustaba que me escucharan, ¿no? Era como, pues yo soy la que está a cargo, entonces a mí me gusta que me escuchen. Y entonces yo erróneamente pensaba, pues que tenía muchas verdades en mi boca. Con los años vas aprendiendo que en la medida en que tú puedas regular la salida de palabras de tu boca y puedas incrementar la ingesta de datos a tu cerebro por parte de la gente, tu nivel de criterio va a mejorar y tu toma de decisiones va a mejorar. Y entonces ahí va a ayudar muchísimo a la ejecución de los proyectos o de cualquiera que sea tu rol o el objetivo del grupo. Y la otra cosa que también he descubierto es que las opiniones siempre tienen o buscan tenerlas basadas en datos. Yo recuerdo una frase que un jefe mío me decía, mira, yo creo en Dios y el resto me tiene que traer datos, ¿no? Y era una frase muy sabia, no porque desconfiara de mí, no porque pensara que yo lo quería chamaquear. En realidad lo que él buscaba es tener evidencia para poder ser lo más objetivo posible, para evitar el famoso bias, para evitar el sesgo y que cuando uno tome decisiones, pues no sean decisiones basadas completamente en algo que no necesariamente pueda ser una realidad. Entonces, cuando tú puedes mantener esta cultura dentro del grupo donde ellos ya saben que para que puedan soportar una opinión, puedan acompañarla con datos, se vuelve un círculo virtuoso dentro del grupo y eso ayuda a que el trabajo sea mucho más sano y no tan personal en el sentido negativo. ¿Qué significa esto? Que de repente tendemos a decir, bueno, es que Juanito no hizo el trabajo y entonces ahora nos regañaron por su culpa y entonces se equivocó. La realidad es que cuando tienes una cultura ya más orientada a la mejora continua, más orientada a datos, a tener evidencia, te das cuenta que no son errores de personas, ¿no? Y te das cuenta que puedes orientar y enfocar el error hacia el proceso. Cuando apuntas la falla hacia el proceso, lo primero es que no haces sentir mal al equipo. Y lo segundo es que tu nivel de asertividad en relación a la corrección de la falla va a ser mucho mejor, mucho más orientada y con menos daño colateral. Esto también nos lleva a un análisis sobre qué tipos de personalidad están componiendo al equipo, ¿no? Tenemos a este grupo que pueden ser un tanto introvertidos, que son menos empoderados para hablar. Tenemos a otro que le encanta platicar y entonces siempre le gusta proponer ideas y te dice y te cuenta y la permea en todo el grupo. La capacidad que tengamos de regular este tipo de información, de acompañar, de tenerle el tiempo a esta persona un poco más introvertida, de apoyarlo, de mejorar como su confianza en sí mismo. Y por otro lado, regular a la otra persona que pudiera tener un exceso de energía hace que parte de que el trabajo, el liderazgo sea tan encantador. Porque si lo combinas de nuevo con temas de datos, con temas de ser un poco más objetivos, y de nuevo no confundamos esto con ser fríos, ¿no? Por eso hablo mucho de personas, porque las personas no son datos, pero sin embargo los datos te van a ayudar a ser más cercano y a poder potencializar las habilidades y las capacidades de cada uno de los integrantes. Y la evangelización es justo esto, ¿no? Tener estas charlas constantes de hacia dónde vamos, de mantener la idea y la vista hacia el objetivo final. Y de nuevo, cuando hablamos de objetivos finales, son objetivos iterativos. Yo puedo tener un objetivo final al final del mes, y puedo tener otro objetivo diferente al final del trimestre, y puedo tener un objetivo final al final del año. Son componentes importantes que nos van manteniendo dentro del camino adecuado y no terminar desarrollando una aplicación que resultó que esa no era la que habían pedido al inicio del año, ¿no? Porque me fui con la emoción, y entonces pensé que esto era la maravilla, y de repente ya se me olvidó, y a todo el equipo se le olvidó que teníamos que desarrollar alguna otra cosa diferente. Por eso, la importancia de mantener este análisis constante hacia el equipo, hacia las características, y hacia quienes están componiendo nuestro grupo. Todo esto al final se reduce y se traduce en poder tomar mejores decisiones. Es un líder, creo que los dos grandes bloques en los que nos dividimos el tiempo es, sí, en ejecución de muchas tareas o actividades administrativas, otro gran bloque es poder motivar al grupo, entender al grupo, sentirnos cercanos al grupo, destacar lo más, las habilidades, ¿no? El poder darles esta posibilidad de creación a cada uno, y también el otro gran bloque es la toma de decisiones. Y en este proceso también he visto que, y de nuevo desde mis zapatos y mi experiencia, que la toma de decisiones a veces se vuelve complicada, sobre todo a quienes pudieran ser un poco más obsesivos con el resultado, en sentirnos detenidos por si no está como yo quiero, y la letrita no mide lo que yo había dicho, porque ya me había imaginado así la pantalla, entonces se vuelve un poco frustrante para el líder y para el equipo, porque el equipo lo que está sintiendo es que no está logrando alcanzar lo que el jefe quiere, o el líder quiere, y entonces se vuelve una frustración generalizada. La realidad es que también alineados a metodologías ágiles, alineados a metodologías de mejora continua, hecho es mejor que perfecto. Y eso genera, una, un ambiente positivo en el grupo. Dos, la posibilidad de convertirlo en algo mejor en la siguiente vuelta. Y la clave está en hacer estas iteraciones rápido, porque si yo me tardo un año en sacar un producto perfecto, les garantizo que el resultado de sacar un producto el primer trimestre, y luego mejorarlo en el segundo trimestre, y luego mejorarlo en el siguiente trimestre, y luego terminar en ese mismo año, va a ser mucho mejor que en un primer brinco. Es decir, traducido en palabras simples, muchos brinquitos es mejor que uno muy grande. Y para esto, la toma de decisiones, pues siempre tiene que estar orientada y enfocada a que nos acerque a la meta. Y de nuevo, poder manejar la frustración de lo que está en mi mente contra mi realidad, puede ser que no sea cómodo, ¿no? Pero la comodidad no es parte de una metodología AII. En realidad, la comodidad debería estar fuera de este contexto. Y por otro lado, la capacidad de tener estos productos y estas iteraciones, también genera un aprendizaje en el proceso para el equipo. Entonces, como conclusión les digo que las personas combinadas con contexto, más todo esto que les acabo de explicar, pues se vuelve, todo tiene que ir orientado a un objetivo. Tiene que ir orientado a poder llegar y acercarnos de una manera en la que el camino lo disfrutemos de la mejor manera posible todo el grupo. Una vez que hacemos esto, evidentemente siempre va a haber, incluso el mismo equipo, ¿eh? Cuando hacemos una retrospectiva, cuando hacemos un proceso de lesson learned, ¿no? Como vamos a sentarnos, vamos a ver qué mejoras pude haber tenido, pues el problema, de nuevo, el problema va a ser orientado al proceso, no a las personas. Los problemas, la verdad es que son, terminan siendo oportunidades de aprendizaje. Y, bueno, estas son cosas que como líder también puedes ajustar y puedes tener como motivadores, motores de motivación para el equipo. El poder decirle a alguien del equipo, mira, ya nos dimos cuenta que sí, salió mala revisión, la elección del tipo de letra del producto. ¿Quién se encarga de revisar cinco letras? Y habrá la mano que diga, yo, a mí me gusta esto, yo lo puedo hacer y puedo encontrar y luego tomamos la decisión juntos. Ser entusiastas hacia el futuro, obviamente, ayuda. Y una parte también medular de un buen liderazgo a través de datos, a través de todos estos elementos, pues es confiar. Confiar es un elemento complicado, pero no es imposible. Y es un elemento también detonador de productividad para el grupo. Pues esto es básicamente la charla. No sé si tengan alguna pregunta. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.